Vale, siguiente de esto. Fases bonus. Fases bonus. La primera es conseguir 100 monedas. Dice que vaya al episodio 2 para conseguir las 100 monedas. Episodio 2 y mate Billy Ballas. Necesitarte a derribar de Billy Ballas. El cañón nos lanza... Ah, vale, porque me tira el cañón Billy Ballas. Yo los mato y me dan monedas. ¿Y cómo mato los Billy Ballas? Una buena pregunta, ¿eh? ¿Hay algún punto en que te dan...? ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Hostia, sí que dan...! ¡Ay, y esto también da monedas, tío! ¡Mira! Y el Yoshi aquí, todo. Una moneda, moneda. Bueno, bueno, parece más fácil que las otras, tío. Y aquí, como que me dan... Monedas también gratuitamente. Uy, no pasa nada si... Se me dan vidas. Los Billy Ballas se revientan con... Con agua. Joder, tío. Lo vamos a conseguir rápido, ¿no? Me sobran las monedas en esta pantalla, tío. Treinta y nueve. ¡Hay una dorada! ¡Hay un Billy Ballas dorado que tira! A lo mejor se da más monedas, ¿eh? Ojo, poca broma, ¿eh? Podría ser real... ...que dieran más monedas. Bueno, ya llevamos cincuenta. Oye, ¿eso ha sido una vida? ¿Por qué me han dado una vida? Sí, he conseguido solo cincuenta. O sea, ha sonado como a vida. ¡Tito, tito, tito, tito! ¡Ojo! Una locura esto, ¿eh? Setenta y uno. Vale, bien, vamos bien. Voy a coger más agua. Esto es easy. Vale, lo tenemos fácil esta pantalla, tío. Lo tenemos fácil, no. Ah, we are... We have it. We... We have it. Porque los Billy Ballas a veces es difícil darles, tío. Vale. Seventinueve, vale. Me quedan pocas. Aquí viene uno. Vale, noventa y tres. Venga, vamos. Perfecto. Me quedan tres. Esa, esa, esa. A ver, vamos a pillar esa. A ver si la pillamos. Que esa da muchas. Uy. Este lo han hecho especial para esta pantalla. Me queda una. Vámonos. Vale, hemos conseguido... Esto. Rápidamente. ¿Sabes que me crea toque, Manu?